Gerardo Martínez Martínez, ex contralor de Santander y un apasionado por la historia, es nuestro columnista invitado en cámara directa. Piedecuesta se enfrenta a un dilema bastante difícil. Su plan de desarrollo se hizo para un crecimiento interno normal, pero el crecimiento exógeno de ser el banco de tierra del área metropolitana disparó la situación de que todos quieren vivir en Piedecuesta, todos los destechados del área. Eso implica una respuesta en servicios con un presupuesto escaso. De modo que la sociedad de Piedecuesta, que es la sociedad antigua, la sociedad rural que aporta a su desarrollo mediante los cultivos que quedan en la parte alta, la parte fría, y el ser una ciudad donde supuestamente existen las fábricas de tabaco sin que haya una sola mata de tabaco sembrada en su territorio. ¿Quién va a hacer esas inversiones? ¿Quién va a dar respuesta a todos los que quieren vivir allí sin pertenecer a la sociedad piedecuestana? Ese es el reto que tienen los futuros gobernantes y la sociedad en general.